Bueno, nosotros ahora, luego de la pandemia que nos afectó y que gracias a Dios ahora estamos en una situación mucho más favorable que hasta hace un tiempo, podemos empezar a vislumbrar la vuelta a la normalidad, una normalidad diferente, obviamente, a la que teníamos antes de la pandemia y obviamente que ahí el carnaval es el eje motor de nuestra política de turismo. Bueno, estamos trabajando en el carnaval 2022, ya tenemos una fecha fijada, la intendencia ya hizo el primer aporte económico necesario para las escuelas de Zamba para que se pueda hacer el carnaval, es decir, que ya está dispuesto el dinero necesario para el carnaval, obviamente que va a depender de las condiciones sanitarias del país y del departamento, pero nosotros creemos que las condiciones y las características del carnaval de Artigas permiten tener un carnaval con cumplimiento de protocolos, tanto por los participantes de las escuelas que desfilan como por los asistentes, debido a que el carnaval es un evento cerrado, es decir, hay que ingresar por una boletería o por una entrada y ahí se puede controlar temperaturas, se puede exigir vacunas y además es un evento al aire libre. Entonces, estamos muy esperanzados, es un desafío bastante importante hacer un carnaval en estas condiciones con determinados protocolos donde lo que más nos preocupa es que se nos exija algún tipo de aforo, porque eso implica una reducción de la magnitud del espectáculo, esperemos que no sea necesario y además después de un año sin carnaval, es decir, donde las escuelas tienen que retomar su trabajo, donde el corte de un año sin carnaval económicamente afecta mucho y bueno, esperamos que la comunidad, y eso también es un pedido que le hacemos a la comunidad de Artigas, de apoyar el carnaval, de apoyar los ensayos, las escuelas van a necesitar mucho más apoyo que antes y Artigas necesita recuperar su carnaval, creemos que va a haber mucho entusiasmo por parte de los artiguenses, pero tenemos que conquistar a los turistas que van a estar un poco con miedo de viajar y de salir, pero bueno, nuestro carnaval, además de ser una fiesta hermosa, es un carnaval seguro, es un carnaval en el que uno puede estar tranquilo, donde no hay diferenciación social, donde no hay ningún tipo de inconvenientes más que disfrutar de una fiesta, y bueno, eso es lo que le vamos a tratar de asegurar a los artiguenses. ¡Gracias!